Música Relatos, cuentos, cantos, mitos, leyendas, discursos, rezos, sermones, rimas, arrullos, dichos y adivinanzas son algunas de las formas que constituyen la llamada tradición oral la cual es un medio para la salvaguarda y continuidad de la memoria y patrimonio de un pueblo Las diversas manifestaciones de la tradición oral que ya se han enumerado están impregnadas de la cosmovisión de cada cultura y de cada lengua en la que son expresadas y se complementan con el uso de elementos paralingüísticos como gestos enfáticos, expresiones, ademanes, cambios en el tono de voz, manipulación en el timbre vocal, pausas y otros Una de sus características más importantes es el dinamismo es decir, que se van modificando a través del tiempo Quisiera hablarles de todas las formas de tradición oral mencionadas pero poco es el tiempo así que he elegido algunos mitos y leyendas que están aún presentes en nuestro estado Uno de los mitos más conocidos en nuestra región es el llamado Idilio de los Volcanes en el que se cuenta la trágica historia de la princesa Istactíhuatl y el joven Popocatépetl y el resguardo del sueño eterno de este a su amada cual relato shakespeariano Para conocer otras expresiones orales de otro punto del estado acompáñenme a ver a Luz Janet Esteban Cruz egresada de la Universidad Intercultural del Estado quien investigó los mitos y tradición oral del municipio de Atlequizayán ubicado en la Sierra Nororiental de Puebla Vamos con ella, quien nos platica sobre esta interesante investigación en su lengua materna ¡Totunakú! ¡Sacrín! ¡Sacrín! ¡Git que unican Luz Janet Esteban Cruz! ¡Chuínan Totonaco! ¡Chuánta que te persigues en la chiquita de Atlequizayán! ¡Chiláhuco guanach que a la chiquita de Atlequizayán! ¡Zinú la tequintasgúcutú Tuk Tlaunit! ¡Uy no que un tesis de la licenciatura! ¡Li tapacuy mitos y tradición oral! ¡La cosmovisión Totonaca de Atlequizayán! la chiquita de Atlequizayán Si no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y seguramente muchos conocemos la leyenda de la fundación de la Puebla de Los Ángeles. Esta cuenta que Los Ángeles se presentaron en sueños para anunciar a Fray Julián Garcés, primero obispo de la Nueva España, el lugar en el que se fundaría la nueva ciudad, así como el trazo perfecto tipo damero con la que se diseñaría. En el sueño, el fraile veía un bello vallar volado por el que cruzaban tres ríos. De las montañas bajaban sus mensajeros angelicales. Así, según la leyenda, Fray Julián Garcés contó su sueño e invitó a sus compañeros frailes a que lo acompañaran a localizar tan maravilloso lugar en el que se fundaría un proyecto utópico de ciudad el 16 de abril de 1531. Así es, la ciudad de Puebla llegó a su cumpleaños 490 este 2021. Otra de las leyendas más conocidas por los poblanos es la que cuenta el origen de uno de nuestros platillos emblemáticos, el mole. La leyenda tiene como escenario principal el ex convento de Santa Rosa, el cual data de 1698 y se cataloga como un edificio de estilo barroco. En un inicio, el lugar funcionó como un beaterio de las monjas dominicas. En 1745 se convirtió en un convento dedicado a Santa Inés y finalmente fue renombrado en honor de Santa Rosa de Lima, primera santa del continente americano. Después de 1859, año en que se dio la promulgación de las leyes de reforma, el edificio pasó a ser un cuartel. Después funcionó como hospital para hombres con alguna enfermedad mental y más tarde fue ocupado como vecindad. En 1973 fue remodelado para albergar el Museo de Arte Popular Poblano y en 2018 cambió su nombre a Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa. En las paredes del antiguo locutorio, con pinturas al fresco, se narra la vida y obra de Santa Rosa de Lima. En el inmueble también se puede ver la reproducción de una maravillosa y sorprendente cocina conventual. Y en este museo se cobija una leyenda que muchos de nosotros hemos escuchado, la leyenda del mole poblano. Una de sus versiones cuenta que a Sor Andrea de la Asunción se le había encomendado la tarea de elaborar un platillo para agasajar al virrey don Tomás Antonio de la Serna y Aragón, que visitaría el convento. Y en un acto de pura creatividad cocinaria e inspiración divina, mezcló ingredientes que fue encontrando en la alacena de la cocina. Así, cacahuates, anís, galletas, pasas, almendras, chile mulato, chile ancho, chile chipotle y otros tantos ingredientes fueron a dar a la olla de barro en la que se realizaba el guiso de celebración. Las religiosas se acercaron a la cocina por el extraordinario olor del guiso de Sor Andrea. Al ver el entusiasmo de Sor Andrea y su invención, se admiraron tanto que rompieron el voto de silencio que se juraba al entrar a este convento y exclamaron, ¡qué bien mole madre el chile! Esta sería la expresión de la que el mole tomaría su nombre. Hay que decir que fue tanta la satisfacción por el platillo servido que el virrey, en un gesto de agradecimiento, mandó a forrar la cocina con mayólica o talavera, como muestra la reproducción que podemos ver ahora en el museo, en la que además se observan tornos de servicio, un área de refrigeración, braceros, lavaderos, fogones ocupados por utensilios de cocina, como moleras, atoleras, cazuelas, cucharas, chimoleras y molcajetes. Sin duda alguna, los mitos y leyendas forman parte de la identidad y reconocimiento de una colectividad, un territorio y una lengua particular, y conocerlos resulta un ejercicio de reconocimiento cultural. Gracias a todas y todos quienes semana con semana ven Ciencia Aplicada. Búsquenos en las redes del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y compartan con nosotros más mitos y leyendas que hayan sido atesorados en su familia. Nos vemos el próximo episodio para seguir descubriendo Puebla. Esto fue Ciencia Aplicada. Síganos la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal!